En este momento vamos a hablar con esa leyenda del béisbol de la Grande Liga, Mr. Octubre, Reggio Jackson, un hombre reconocido mundialmente y muy querido en la República Dominicana, a quien vamos a invitar a un saludo muy especial a toda la afición de habla hispana, especialmente a los dominicanos. Yo quiero decir bienvenidos y a dar un gran saludo a la gente ahí, mi sangre, el latino, vamos a hacer su entrevista. Reggie, hábleme sobre el equipo de los Atros de Houston 2022, ahora aquí en la Serie Mundial. Este equipo nosotros está, un equipo que está muy bien, tenemos buen balance en el equipo, tenemos una buena ofensión, gran experiencia, tenemos pelotero que está en la posición que estoy ahora cuatro, cinco veces, y tenemos pelotero que está muy profesional, tiene mucha experiencia, tenemos superestrellas aquí con nosotros también, José Octubre es el líder de nosotros, y el hombre que está lanzando esta noche en la Loma, que está JV, Berlander, todo el mundo sabe que está un gran lanzador, se va para el Salón de la Fama, todo el mundo sabe eso, y tenemos gran lanzador, yo creo que tenemos el mejor lanzador, que yo veo en muchos años, tenemos mucho, 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 los latinos con los lanzadores, saben mucho, que están maturando en el año, como Abrello, Montero, Javier, hay muchos nombres, Valdez, García, Valdez es muy especial, el número uno y número dos de nosotros, es Berlander y Valdez, y Valdez se hace un récord este año para, comenzar, starts, comenzar y dice starts, empieza, no, 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 es star, él empieza 25 juegos en línea, que con 5, 6 entradas, cualidad, de consistencia, de cualidad, y tenemos buen fieldea, tenemos un, tenemos un gran equipo, yo no quiero decir demasiado, pero tengo mucha confianza, tengo mucha confianza en el equipo de nosotros, y tengo orgulloso, tú sabes. El equipo, la gerencia, y el gran equipo general que tiene, esta organización ha trabajado muy bien, porque desde 1917 hasta acá, el equipo ha estado en los play-offs, en la post-temporada, eso quiere decir que se ha trabajado fuerte, y más con la presencia suya también como gran orientador. Tú tienes que tener, tú tienes que tener poca suerte, y a veces, cuál equipo puede ganar del otro equipo, y si tienes mala suerte, una racha mal, si alguien se pone un lastimado, pero yo creo que nosotros es el equipo mejor, pero tú tienes que ganar en el campo, no hablando. Tú nunca juegas un juego en papel, dicen en el papel que nosotros estamos en el mejor equipo, pero tú no vas a jugar un juego en el papel, tú tienes que enseñar en el campo. Esta serie mundial, Filadelfia contra Jouto, pronóstico suyo, ¿cómo te la ve? Estoy trabajando por Houston, y yo sé que nosotros tenemos muy gran respeto para Filadelfia, porque tiene gran pelotero, está jugando muy bien, como la falta cuatro o seis semanas, y también tiene un psicológico que puede ganar, y a veces está muy mejor que tú crees que está un equipo bueno. Yo creo que ellos es un equipo muy bueno. Nosotros estamos listos, yo creo que ellos están listos, y el equipo que juega mejor, es una pregunta que está fácil, si alguien juega bien, no puede hacer mucho mistake ahora, porque el otro equipo si tú le das 28, 29 outs, no va a ganar el otro. Ray, para nosotros un placer, agradecemos estos minutos, y le deseamos suerte al equipo de Houston. Gracias muchísimo. Gracias.